Pasada en el personaje creado por Michael Bond, Paddington nos cuenta la historia de un oso peruano que siente pasión por todo lo que es británico. Por ello, decide irse a Londres en busca de un hogar. Pero una vez allí, perdido, se dará cuenta de que Londres no es la ciudad que había imaginado, hasta que se encuentra a los Brown, una bondadosa familia británica. Hola Nick, el hombre que salvó mi vida, el hombre que robó mi esposa. Cegados por la misión, Nick Daily Court deciden ser sus propios jefes, lanzando su propio negocio. Pero un inversionista muy astuto echa a perder sus planes. Vencidos y sin recursos legales, los tres aspirantes empresarios traman un plan insensato para secuestrar al hijo adulto del inversor y pedir un rescate, así recuperar el control de su empresa. Para los amantes del terror llega la historia de una familia que se muda a una nueva casa con un oscuro pasado. Cuando su hijo y la hermosa vecina exploren los oscuros dominios, sin quererlo, invocarán una dimensión alternativa. ¡A la soluciones 2 de oro! Agirás en todas las aspas libre話 biraz π occurred. Se's coming closer. Se's here. Gracias por ver el video.